Y vamos a escuchar de nuevo a esta granitana que nos llega desde Trepujena que basa un romance andaluz titulado Cinco Farolas creado por Chaita, Valerio y Solano fue estrenado por Juana Reina en un pueblosito de Murcia dejó de cantarlo por voluntad de su padre y lo grabó más tarde Doña Concha Viqué en 1963 así que vamos a escuchar nuevamente a Lola Vega Gracias Aplausos 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 ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!